Y acá estamos celebrando, celebrando algo que es una culminación pero también es un comienzo, es una culminación y un comienzo. Como todos los días lo fue y lo es el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, cada logro, cada cosa que fue mejorando en estos 10 años, no fue ni más ni menos que un escalón para seguir avanzando. Lo que han hecho ustedes, Caló, con un grupo muy importante de líderes de los trabajadores, pongamos los nombres tal cual son, de líderes de los trabajadores, es a estar al lado de la Presidenta que cuida los puestos de trabajo, que todas sus medidas tienen que ver con cuidar los puestos de trabajo, cuando nos critican por la política de comercio exterior, yo les digo, cada producto que no entra a la Argentina es un puesto de trabajo que se salva. Entonces por más que critiquen, que demonicen, no nos van a mover ni un día de estas políticas que tienen que ver con la industrialización de nuestro país. Y aquí estamos y nos mostramos tal cual somos, el equipo de la Presidenta. Ahora, acá no hay cuestiones personales, no hay cuestiones individuales, por eso están los dirigentes sindicales, están los intendentes, están los diputados, también están algunos de nuestros candidatos para poner la cara y el lomo en la elección que viene el próximo domingo. Y cómo no vamos a estar orgullosos de esos que ponen la cara y el lomo, si es la cara y el lomo para defender a los 40 millones de argentinos, a los que los votan y a los que no los votan también los defendemos, porque esas son las políticas de Cristina. Y lo mejor está por venir, porque tenemos una Presidenta que tiene claro el camino, que tiene claro que entre que te aplaudan aquellos que aplaudían a los gobiernos anteriores y que te aplaude el pueblo, es preferible que te aplaude el pueblo, que te feliciten en Washington o en los organismos multilaterales es mucho mejor lo que nos pasa a nosotros, equipo de la Presidenta, querido Juan Manuel, poder estar con los trabajadores, compartiendo en su casa y siendo recibidos con amor y con alegría. Muchas gracias por eso también, acá es donde nos gusta estar, acá es donde compartimos y acá es donde disfrutamos, nosotros como son muchas cosas las que hemos hecho en estos 10 años, pero también son muchas las que faltan, sabemos que hay una sola líder que puede guiarnos en ese camino que falta, sabemos que es Cristina la que tiene claro cuál es el lugar, como decía el Padre, la que hace el surco para que el pueblo sepa por dónde tiene que ir, por dónde tiene que sembrar y a dónde va a cosechar.